Quiero que sepas que yo te quiero tanto, como no te puedes imaginar, que el mundo también sepa que te amo, que para mi tu eres la única. Mujeres lindas hay por todo el mundo, pero no veis como la que Dios me dio, mi corazón sea alegre de la vida, porque la voy a pasar contigo.